No tiene licencia de condición, el seguro obligatorio de la motocicleta, no tiene, la revisión técnico mecánica de la motocicleta, tampoco tiene, es un irresponsable hermano. Mi cédula, mi cédula se la devuelva ahora a lo que le hagan los comparendos. No me llejen, por favor, yo me voy a pie, yo me lleje, yo me cobró, yo me voy a pie, yo me voy a pie, yo me lleje. Tenemos una emergencia, venimos a tener una emergencia grave. Fíjate, minero, con todas las luces de seguridad, como usted ve, las luces de emergencia, todo el tema, hermano, venimos por nuestro carril. Esto es delicado hermano, no, usted debe pensar que ahorita no estamos para juego, es un tema muy delicado lo que estamos atravesando. Más información www.fema.org ¡Ay! Quédese la moto ya la perdí, se lo hueses, la peso no me lleve a mí. Yo me voy a pedir que me pesca, solo la tienes en una gente, por favor. Quédese la moto, ya la perdí, se lo hueses, la peso no me lleve a mí. Yo me voy a pedir que me pesca, solo la tienes en una gente, por favor.